Caspolinos, Caspolinas, Ayuntamiento, visitantes y amigos, muy buenas noches a todos y bienvenidos a la presentación de las Caspolinas y Caspolinos mayores e infantiles de este año 2017. La verdad es que ha sido todo un honor porque además lo que he dicho en mi discurso, quería devolver ese favor, no esa hospitalidad que me han dado, ese cariño desde el pueblo de Caspe, quería devolverlo de alguna manera y que mejor que el acto de presentación del comienzo de fiestas de San Roque. Quiero presentar a los pregoneros de este año la Asociación Cultural y Recreativa Peña de Argentina, Amigos del Fuego. La Concejalía de Cestejos se dirigió a nosotros para ofrecerles a ser los pregoneros de estas fiestas de San Roque. Esta oportunidad que me han dado mi peña porque al final hay que agradecérselo a ellos que me hayan dejado leer el pregón y bueno, la emoción es intensa, la verdad. Amigos, Caspolinos, visitantes, han llegado nuestras fiestas. ¡Vividlas a tope! ¡Felices fiestas a todos! ¡Viva San Roque! ¡Viva Caste! ¡Viva! ¡Viva San Roque! Apenas faltan unas horas para que ven conmigo con nuestras fiestas patronales. Sé con toda seguridad que todo está preparado. Es el primer día en comenzar en la víspera de las fiestas. Es el acto uno de los actos más importantes porque se nombra a las caspolinas mayores, menores y caspolinos mayores y la verdad que es una gran ilusión. Además, soy el pregonero de los amigos del fuego que son los que llevan a los toros del fuego porque ha sido un acto muy emotivo y muy bonito, de verdad. ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Viva San Roque! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!